Música Hola que tal chicos y nos vemos en un nuevo video Primero en este video importante para indicarles este detalle Y si chicos se acorde al tema de la Free Fire Si eres previstamente pues a las metas de espectadores simultáneos Recompenses ya los haremos Como sabemos chicos hoy fue la gran final Ya ha culminado y muchos de ustedes me están preguntando David hasta que metas alcanzamos dentro del rango de los premios y las vistas Chicos lamento informarles y aquí prueba contundente es este pues meta 150 mil fue a lo mucho que se alcanzó Lamentablemente no llegamos ni a los 300 mil Pero pues vaya que opinan chicos la verdad deja mucho que desear Y no podremos reclamar lógicamente ni la caja de paredes blue Ni la sala ni este emote Vaya si preocupa demasiado porque en primera son varios factores Los que hacen que no siguen ni a los 300 mil Los cuales para hacer una industria de videojuegos como lo es Free Fire Es un fracaso total hay que llamar la seguridad Eso se debe chicos primeramente a los premios La verdad que los premios no son atractivos Si te das cuenta caja de personajes la compras con oro Ticket pues vaya son tickets para que te den fragmentos universales Como que no La caja de paredes blue son cosas super repetidas Que dan en cada cosa, cada edición de la World Series o Free Fire League Y en cuanto a la sala pues ok Pero pues igual y son 3 y las puedes comprar con diamantes El emote pues ok Algo novedoso pero tampoco es lo que digas Wow mega épico Garena Y es por eso que muchas personas no estuvieron motivadas Para colaborar hablando de la comunidad Y conseguir estas recompensas Eso yo veo que es el principal factor Por el cual la comunidad de Free Fire Latam No se ha unido el día de hoy para conseguir las recompensas El otro factor y vaya aquí si preocupa demasiado Tanto creadores de contenido como personas comunidades normal chicos Es de que Free Fire va en decadencia Sea por polémica Sea porque salen nuevos videojuegos Sea porque se vuelve muy monótono el juego La causa que sea El juego va perdiendo pues popularidad Y obviamente muchas personas se van cansando de que siempre sea lo mismo Y que sea el mismo sistema del juego Si chicos esas son las consecuencias que yo veo Lógicamente habrán más y quiero que las escriban ustedes aquí en la caja de comentarios Pero esos son mis puntos de vista Por lo cuales no se han podido alcanzar dichas metas señaladas Ahora bien como se los dije en el video anterior Que por cierto no notificó y se tampoco va a notificar lamentablemente Pues chicos las recompensas las podemos reclamar Más tarde a partir del 22 Es decir a partir del día domingo 22 de mayo Al 24 de mayo del 2022 Podemos reclamar esta recompensa Es que repito por última vez Solo corresponde a los tickets Y a esta caja de elección de personaje Pues si chicos un fracaso total No hay más que decir Pero pues nada más chicos Pequito y corto para indicarle esta novedad Epico like Y nos vemos más tarde con video infrativo Bye